De pronto cazos, será porque te amo, si santo el viento, te pasas por tus manos, todo distinto, cuando te estoy mirando, no me comprendo, será porque te amo. ¡Voy lo pecho! De pronto cazos, será porque te amo, si santo el viento, te pasas por tus manos, todo distinto, cuando te estoy mirando, no me comprendo, será porque te amo. Con sus ritmos, en su nombre de enero, en primavera, será porque te amo, si estamos juntos, nos seguimos en el amor, que nos importa, será porque te amo.